Baby, a Rapa Music y na na na, Chonzy, DJ Paz Y no trates de ablandar mi corazón Con tus palabras bonitas, ay no lo intentes No trates de engañar mi corazón Con todas tus mentiras, ay no lo intentes No, porque es en vano lo que digas Tu nombre ya lo manchaste y que me castigue Dios Si vuelvo a perdonarte, ay porque es en vano lo que digas Tu nombre ya lo manchaste y que me castigue Dios Si vuelvo a perdonarte, muñequita Y que me castigue si vuelvo a probar de tus labios Porque sinceramente eso sería un pecado Es que de tanto daño que tú me has causado Prefiero morir, hay que vivir a tu lado Es que no entiendo como alguien tan bella Puede llevar por dentro un corazón de piedra De poner mi mundo gris y llenarlo de pena Y tener el descaro de pedirme que vuelvo Porque es en vano lo que digas Tu nombre ya lo manchaste y que me castigue Dios Si vuelvo a perdonarte, ay porque es en vano lo que digas Tu nombre ya lo manchaste y que me castigue Dios Si vuelvo a perdonarte, ay porque es en vano lo que digas Tu nombre ya lo manchaste y que me castigue Dios Si vuelvo a perdonarte, ay porque es en vano lo que digas Tu nombre ya lo manchaste y que me castigue Dios Si vuelvo a perdonarte y que me castigue Ay que vuelva y que me castigue Si yo vuelvo mi amor a probar de tus labios Hey, yeah Hey, los protagonistas de esta humilde canción El arquitecto, DJ Paz con Jonesy La mente musical y quien más Bobby, el del romanticismo agresivo Muñequita, que te vaya bonito sin mí Así que yo ya estoy de maravillas